Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a enseñar a hacer unas deliciosas sopa y pillas sin zapallo. Para ello, solo vamos a utilizar 5 ingredientes que como pudiste ver al principio de este video, son harina, sal, agua, levadura y aceite. Vamos a empezar vertiendo 500 gramos de harina de trigo sin polvos de hornear en un bol. En este caso, yo ya he vertido 500 gramos de harina en el bol. Luego, vamos a hacer un espacio en el centro para agregar una cucharadita de levadura en polvo. Vamos a agregar también 7 gramos de sal fina, evitando que entre en contacto directo con la levadura. Luego, agregamos directamente 330 mililitros de agua fría. Después, vamos a mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Con la misma masa, vamos a ir limpiando las paredes del bol. Posteriormente, retiramos la masa y la ubicamos sobre el mesón. Ahora, procedemos a amasar durante 7 minutos aproximadamente. Transcurrido este tiempo, vamos a retirar la masa y espolvoreamos el mesón con un poco de harina. Luego, ubicamos la masa sobre la harina espolvoreada, aplastamos y vamos llevando los bordes hacia el centro. Luego, volteamos la masa. Ahora, la retiramos y en el interior de un bol, vamos a verter un chorrito de aceite de oliva y pinceliamos las paredes del bol. Ubicamos la masa en su interior y pintamos la parte superior de la masa con aceite de oliva. Si no tienes aceite, no te preocupes. También puedes pintar la superficie con agua. Después, vamos a cubrir la masa con papel film. Finalmente, cubrimos con un paño y esperamos 60 minutos. Transcurrido este tiempo, retiramos el paño, retiramos también el papel film. Y como puedes observar, se ha duplicado el volumen de la masa al transcurrir una hora. Ahora, vamos a espolvorear el mesón con un poco de harina y vamos a retirar la masa del bol. Espolvoreamos con un poco más de harina la masa y también espolvoreamos el uslero. Vamos a ir estirando nuestra masa y la vamos a ir volteando de vez en cuando. Y para facilitar el proceso de estirado de la masa, vamos a ir espolvoreando y esparciendo un poco más de harina. Continuamos uslereando hasta obtener el grosor deseado. Luego, procedemos a cortar la masa con una rodela. Las sopa y pillas las vamos a cortar del tamaño que estimemos conveniente. Luego, pinchamos con un tenedor cada sopa y pilla tal como puedes observar en este video. Posteriormente, espolvoreamos el mesón con un poco de harina y vamos a ubicar cada una de las sopa y pillas sobre la harina espolvoreada. Nuevamente, vamos a espolvorear el mesón con harina para ubicar la masa sobre ella y hacer más sopa y pillas aplicando el mismo procedimiento explicado anteriormente. Vamos uslereando, esparciendo harina y volteando la masa de vez en cuando. Hacemos cortes en la masa con una rodela y recuerda que las sopa y pillas son del tamaño que tú estimes conveniente. Pinchamos con un tenedor, espolvoreamos el mesón con harina y ubicamos cada sopa y pilla sobre la harina espolvoreada. Y vamos a ir aplicando el mismo procedimiento cada vez que haya masa sobrante. Cuando ya hayamos cortado todas las sopa y pillas posibles con nuestra masa, vamos a proceder a freírlas. Para ello, vamos a encender un quemador a fuego medio alto, ubicamos una sartén sobre el fuego y vertemos 500 mililitros de aceite vegetal. Cuando el aceite haya adquirido la temperatura suficiente, vamos a sumergir nuestras masitas. Vamos volteando nuestras masitas de vez en cuando para ir viendo el color que va adquiriendo cada sopa y pilla. También, donde va quedando espacio, podemos ir friendo más masitas. Es importante considerar que debemos tener una fuente con papel absorbente para que aquí vayamos ubicando nuestras sopa y pillas. Continuamos volteando las sopa y pillas hasta que éstas adquieran el color deseado. Una vez que han adquirido el color deseado, las vamos a retirar dando unos pequeños golpecitos en el borde de la sartén. Y las vamos a ubicar sobre el papel absorbente. Debes hacer exactamente lo mismo con el resto de masitas. Ahora bien, para no aburrirte y hacer tan extenso el video, al final te voy a mostrar cuántas sopa y pillas me salieron con medio kilo de harina. Como puedes observar, con medio kilo de harina he obtenido 16 sopa y pillas. La mayoría de 7 centímetros de ancho por 8 de largo y las más pequeñas de 5 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo. Bueno amigos de Youtube, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho este video, lo hice con mucho cariño. Y te invito a que intentes hacer esta receta, para que luego puedas compartir conmigo los resultados de tu preparación. Voy a aprovechar de invitarte a que te suscribas a mi canal de Youtube, puesto que constantemente estoy subiendo recetas de cocina. Les envío un fuerte abrazo desde Puerto Montchile y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!